Seguimos con el que nos mandamos un hombre, en el que nos mandamos su belleza. ¡Aleluya! ¡Aleluya me dio la vida! ¡Por ti no me ganó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya me dio la vida! ¡Aleluya me dio la vida! ¡Aleluya me dio la vida! ¡Aleluya! La gloria a Jesús Cristo, Santo es el Señor. Gloria a todo el nombre, en toda casa. ¡Aleluya me dio la advise! ¡Aleluya! Como pocos lotes, mirando vueltas de lavare, de como presencia me mostraré. Mirando vueltas de lavare, de como presencia me mostraré. Mirando vueltas de lavare, de como presencia me mostraré. ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos a celebrar! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Que le pide por siempre y para siempre. La gloria de vos es por todo poderoso. ¡Aleluya, aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 Como pocos lotes, mirando vueltas de lavare, de como presencia me mostraré. Mirando vueltas de lavare, de como presencia me mostraré. Espíritu Santo, míritu Santo. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Murilo Santo, bernóname. Espíritu Santo, lléname. Hola y algo vos, hermano thank you. Mi alma markus. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Tiempo de alegría! ¡Aleluya! 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 con el pecado del Señor la movida por silencia vamos, vamos de codificar tu nombre en todo el tiempo, aleluya gloria a Jesucristo donde está el Espíritu allí en mi lugar 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 libertad, libertad, libertad allí en mi lugar allí en mi lugar libertad, libertad, libertad para mí para mí para mí para mí y por Dios saltaré con la salida con la ley y por Dios saltaré con la salida con la ley y por Dios saltaré con la salida con la ley y por Dios saltaré con la salida con la ley y es su nombre, donde está el destino de Dios, ahí hay libertad, ahí hay sanidad, ahí hay salvación, aleluya, aleluya, a los brazos, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, el lluvio por siempre y para siempre, oh, mire, donde está el destino, allí hay libertad, donde está el destino, allí hay sanidad, libertad, 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 para mí, o, sabía, 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 sabía Música Gracias a él por todo lo que él hace, a que no hay nadie como él, amén, y así estamos aquí, pues, siempre que el día de mañana será de mucha división, para el Jesucristo, sigamos todos, hermanos, juntos, en la comisión, en la comisión, en el nombre del Padre, para esto que hemos llamado a ti la tierra, amén, para engrandecer, para ganar almas para el Señor, cuéntenos que irá el Señor por cada año. Y es el tiempo, pues, de predicar el Evangelio, de llegar a muchas vías, cuantos, mis amados hermanos, necesitan una palabra, tal vez, de esperanza, de amor, o de fortaleza, y es el tiempo que tú y yo lo levantemos en el nombre de Jesús, amén, desde que estaban conectados en esta hora, por muchos medios de comunicación, amén, pero que yo lo pedí, la verdad, saludamos a todos los hermanos, en verdad, que colaboramos para este ministerio, y el Jesucristo, y usted que el Señor les saldrá puertas y les bendecirá, pero que lo que hace el Señor, no es con qué puedo decirlo, en verdad, Él nos sorprende cada día, y nos seguirá sorprendiendo, amén, y a su nombre, y a su nombre, y a nuestros hermanos, y el Jesucristo, y el Dios, y el Señor, y el Dios, como estamos probando a nuestros parlantes, vamos con el envisero de el hermano, o manantial, eterno, que tome una alabanza, a mí nos invitamos a quemar aquí, porque estamos probando a muchos parlantes, el sonido, como va quedando, el día de mañana, amén, yo sé, que se me trae, mucha bendición, estamos ahí escuchando, escuchando, dándoles un, un poco de ahí, lo que le falta, para un trancón nuevo me está bendecido una consola que no nos imaginábamos pero el Señor es bueno el Señor es grande y poderoso y agradecer al Señor por los equipos que nos han bendecido la gloria sea Dios estamos aquí en esta hora probando a los parlantes aquí los equipos de sonido amén será de mucha bendición el Señor mismo hará entonces la hermana dice mañana yo cantaré voy a ahorrar mi voz para el día de mañana aquí está el hermano David también yo sé que será de mucha bendición todo lo que el Señor va a hacer y va a seguir haciendo amén estamos conectados en diferentes lugares muchas gracias por el llamado del extranjero que hace que los bendecida cada uno de ellos aún desde la tierra donde nací desde Guaraz que me estaban llamando gracias por esas palabras de fortaleza las palabras de ánimo y por todos los lugares las voces la sierra y la celda por nuestro querido Perú amén que el Señor haga grandes proezas amén y muchas bendiciones a todos y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes bendiciones shalom shalom bendiciones esperamos el día de mañana bendiciones bendiciones bendiciones